Hola, hola, saluditos. Gracias por haber estado aquí con nosotros y conectarse desde temprano en esta tarde. Venimos por aquí a seguir recibiendo muchísimos webinars maravillosos en esta semana de Ciencia Virtual Edición Metas Globales. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez y voy a ser su moderadora en el día de hoy de la presentación bien chévere que vamos a tener titulada Turismo y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a estar por aquí hablando con Nilda María Díaz Hiraldo, pero antes de comenzar eso, quiero hacer dos cositas. Primero, para todos aquellos que nos están viendo a través de Zoom, ustedes van a tener dos botones. Uno, esos van a estar en la parte de abajo de su pantalla. Uno se va a llamar Q&A, de questions and answers, de preguntas y respuestas, y va a tener también la parte del chat. En el chat usted puede hacer todos los comentarios que usted desee realizarnos y enviarnos unos saluditos para que después al final algunos de ellos les mandamos los saluditos de vuelta. Y la área de preguntas las puede utilizar para hacerle las preguntas a nuestro recurso del día de hoy y con gusto se las vamos a contestar al final de su presentación. También para aquellos que nos están viendo a través de Facebook, pueden dejar tanto sus preguntas y sus comentarios en el área de comentarios y yo después voy a estárselas leyendo a nuestro recurso del día de hoy, Nilda María Díaz Hiraldo. Ahora, antes de comenzar, me gustaría presentarles por aquí a estos auspiciadores maravillosos que sin ellos estos webinars no serían posibles y no estaría viéndolos desde la comunidad de su casa, de su hogar, de su oficina, de su trabajo, desde su vehículo. Así que muchas gracias a todos estos auspiciadores que hacen que esto sea posible. Y sin más preámbulos, voy a detener de compartir mi pantalla y le voy a pedir por aquí a nuestro recurso del día de hoy que pueda ir encendiendo su cámara y su micrófono, por ahí la estamos viendo ya se está conectando. Un saludito, Nilda María, espero que estén bien en el día de hoy. Gracias, Esmeralda. Buenas tardes para todos los que nos ven en la tarde de hoy. Agradecida por la oportunidad que nos brinda el Eco Exploratorio de poder presentarles un poquito cuál es nuestra gestión desde la División de Turismo Sostenible en la Compañía de Turismo. Claro que sí. Mira, como vamos a conocer un poquito de Nilda Amarillo, creo que primero es bien importante conocer quién es nuestra audiencia y qué nos están viendo en el día de hoy. Así que por eso vamos a lanzar, les tenemos por aquí una encuesta súper chévere y les vamos a lanzar una encuesta que va a salir una pestañita, una pantallita, justo al frente de su computadora o de su teléfono para aquellos que nos están viendo en Zoom. Y le voy a dar ahora al Launch y ustedes van a tener en su pantalla una pregunta que queremos conocerte. Nos gustaría que nos contestaran cómo te identificas. La primera opción es si eres maestra o maestro, si eres menor de 18 años, si eres estudiante universitaria o universitario, si eres alguna científica o un científico, o si ninguna de las anteriores te identifica y te identificas como tradicional. Por aquí ya tenemos que casi 50% de las personas ya han contestado. Eso me encanta, que están bien activos, están activados en el día de hoy. Estamos cerca de ese fin de semana, así que estamos tratando de coger esas últimas energías. Ya un 72% de las personas ya han contestado, 73% por ahí. Ya podemos ir acabando nuestra encuestita así dinámica del día de hoy y se las voy a mostrar para que ustedes también vean quiénes son ustedes. Mira qué interesante tenemos por aquí, Dilda, Mari. Sí, interesante por demás. Tenemos muchos niños, tenemos aquí 58% son niños menores de 18 años que están ganando ahí la carrera, pero se queda por ahí cerquita también la cantidad de maestros y maestras que son casi un 20%. Tenemos algunos estudiantes universitarios y también científicas y científicos y tenemos también personas que no se identifican con ninguna de las anteriores. Así que muchas gracias por haber contestado, así que hoy vamos a conocer un poquito de Nilda Marí y el trabajo que ella hace y con esta presentación maravillosa que nos tiene en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, el piso es tuyo, Nilda Marí. Gracias, Esmeralda. Voy a pedirles por favor que me permitan compartir mi pantalla. Se supone que ya usted pueda. El botoncito verde abajo. Sí, es que está demorando un poquito el compartir. No te preocupes, eso pasa. Ya ella está cargando por ahí, yo la aviso cuando la podamos ver, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Me parece que por ahí va, por ahí va. Ok, ahora tiene que ponerla en full screen. Ahí está, ya estamos preparados. Perfecto, ya estamos listos. Pues gracias, Esmeralda, y pues para mí es un placer dirigirme a ustedes por los próximos minutos y presentarles cuál es la gestión que hace la compañía de turismo a través de la División de Turismo Sostenible y cómo nosotros aplicamos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que lanzó la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. Antes de entrar en el tema de cómo aplicamos esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, me gustaría repasar con ustedes qué es el turismo, ¿verdad? Y yo estoy segura y gracias a la encuesta que acaba de hacer Esmeralda, que la probabilidad de que muchos de ustedes hayan sido turistas en algún momento dado es bien alta, ¿verdad? Y que es turismo. Bueno, pues la Organización Mundial del Turismo, la OMT, por sus siglas, define que turismo es toda aquella actividad que nosotros realizamos durante viajes que se dan fuera de nuestro entorno habitual, ¿verdad? Por un espacio de tiempo menor a un año y con diferentes fines, ¿verdad? Puede ser por recreación, me trasladé para participar de alguna feria, algún evento deportivo, me moví a algún destino porque me iba a cazar o iba a hacer mi luna de miel. Así que el turismo no solamente es el que viaja a través de tren, avión o crucero a otro destino, sino que nosotros mismos también podemos ser turistas cuando nos desplazamos de nuestra casa a algún otro espacio en Puerto Rico para hacer algún tipo de actividades. Sabemos que hemos estado un poquito limitados en ese desplazamiento, ¿verdad? Por los tiempos que estamos viviendo, pero eso es un factor importante dentro de nuestra industria, que es el turismo interno. Cuando comenzó el 2020, ya para el mes de enero, la Organización Mundial del Turismo compartió con el mundo cuál había sido el impacto de la industria del turismo a nivel mundial durante el 2019. Y en esos datos compartieron que solamente el año pasado, 1.5 millones de personas llegaron de un destino a otro. Si se fijan en esa imagen, la Organización Mundial del Turismo divide nuestro mundo en diferentes regiones y Puerto Rico pertenece a la región de las Américas. Y en estos datos que ofrecía la Organización Mundial del Turismo nos decía que solamente el año pasado, 220 millones de personas visitaron algunos de estos países que componen la región de las Américas, incluyendo la región del Caribe, incluyendo a Puerto Rico. Y que la región de las Américas representó el 15% total de las visitas internacionales que se dio durante el año pasado. Obviamente la Organización Mundial del Turismo, cuando lanza esto en enero, perfilaba un pronóstico bien positivo para el 2020 diciendo que ese número alto de visitas que había tenido el año anterior iba a ser superado, o había una expectativa de que fuera superado, hasta un 4% más. O sea que en el 2020 iban a haber más llegadas de turistas internacionales a nivel mundial. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que ocurre ya para el mes de marzo, donde se formaliza el tema de la pandemia por el COVID-19 y todos estos pronósticos en la industria, ¿verdad?, se fueron severamente afectados y pues todo el mundo se quedó detenido en sus respectivos países sin poder quizás tener esa oportunidad de desplazamiento. Pero la industria del turismo ha demostrado con el pasar de los años que es una industria bien resiliente, que en el pasado, efectos que están fuera de nuestro control, como pueden ser los huracanes, los terremotos, los atentados terroristas, guerras, conflictos bélicos, o incluso otras situaciones de salud, como lo fue en el pasado el Zika, el chikungunya, el SARS, pues han sido elementos que definitivamente generan, que las personas de forma momentánea se aguanten de hacer el desplazamiento a otros destinos, como un asunto de salud y un asunto de seguridad. Pero hemos visto que la industria ha podido sobrellevar todos esos elementos que han estado fuera de su control y nosotros estamos bien positivos en que eso se va a dar, que esa recuperación de la industria del turismo se va a dar y que estamos teniendo la oportunidad de hacer una mejor propuesta de cómo hacer turismo. Y es que para muchos países el turismo es motor importante económico. El turismo genera muchas oportunidades de empleos, de emprendimiento, de hacer nuevos negocios, ¿verdad?, que estén vinculados para generar experiencias a esas personas que nos visitan. Y definitivamente tiene un efecto multiplicador porque el turismo permite que se puedan también nutrir otros sectores como el comercio, la manufactura, la construcción y la agricultura. Así que definitivamente para muchos países, incluyendo el nuestro, el turismo es un renglón importante. Pero ojo, de la misma forma en que puede ser algo positivo, puede ser una actividad que represente unas consecuencias negativas a nuestro medio ambiente y a nuestras comunidades, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro, hay una comunidad que nos está recibiendo y esa comunidad tiene que estar, ¿verdad?, debe ser respetada por la persona que lo visita. Y debemos mantener un equilibrio, un balance sobre cuál es la expectativa de la persona que nos está visitando y cuál es la calidad de vida que tiene esa persona que ya vivía en ese espacio. Así que tenemos que tener bien en cuenta de que cosas como las que estamos viendo en pantalla no se están dándose, ¿verdad? Que es esta reacción de parte de las comunidades receptoras en contra de las personas que lo visitan porque vienen a llenarles de basura sus espacios, a dañar el patrimonio, a generar mucho ruido, a no respetar las leyes locales. Y hace unos meses, ¿verdad?, nosotros pudimos haberlo observado cuando sabemos que en medio de la pandemia comenzamos a ver la llegada de personas que venían a hacer turismo en Puerto Rico, pero que se estaban negando a seguir nuestras leyes, ¿verdad?, y nuestras disposiciones para mantenernos nosotros seguros y libres del COVID, como también seguros y libres del COVID, ellos también como personas que nos estaban visitando. Así que tenemos que tener bien en cuenta qué tan importante es el que viene como el que ya está aquí recibiéndolos. Por eso es importante el equilibrio. Y para nosotros poder lograr ese equilibrio, como ven en la imagen, ese balance, ¿verdad?, donde yo que vengo de afuera soy más importante sobre las necesidades del que ya está aquí, o viceversa. Para poder generar ese equilibrio, se genera, ¿verdad?, lo que es el término de turismo sostenible, que es, ¿verdad?, el motor que nutre nuestra división de turismo sostenible en la compañía de turismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de turismo sostenible? Bueno, pues nuevamente utilizamos a la Organización Mundial del Turismo como fuente para definir el concepto, y es este tipo de turismo, discúlpeme, que tiene en cuenta cuál es la repercusión, el impacto actual que tienen mis acciones como visitante o como persona que va a proveer el servicio a esa experiencia turística, sobre el que lo está viviendo hoy y sobre las futuras generaciones, ¿verdad? Es esa forma de poder hacer turismo buscando cumplir con tres pilares importantes, y se los voy a comentar más adelante cuáles son esos tres pilares. Pero lo importante del turismo sostenible es garantizar que lo que yo estoy hoy disfrutando, ¿verdad?, como viajero, como visitante de un destino, el que viene luego también pueda disfrutarlo en igual condición. Y cuando hablamos del que viene luego, no es el que viene la semana que viene, es el que viene en tres años, en cinco años, en diez años, que todos estemos aportando para conservar ese patrimonio natural o ese patrimonio cultural, ese patrimonio gastronómico que tiene ese destino. El turismo sostenible, por eso es que es tan importante y está integrado y posicionado dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los famosos ODS, ¿verdad?, para poder acortar un poquito ese nombre. ¿Y qué es esto de los ODS? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, un llamamiento universal que lanzó la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. Era un llamado dejándoles saber, tenemos que hacer algo. Y aun cuando la sostenibilidad, venimos hablando de ella y de la necesidad de implantarla desde los años 70 por preocupaciones ambientales que se estaban dando en aquel momento y que siguen siendo problemas ambientales que estamos viviendo hoy día, pues la realidad es que hay que hacer mucho más. Y tomando las palabras de mi compañero y amigo Ricardo Arzuaga, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, tienen la intención que para el 2030 el mundo, todos los países, hayan dirigido sus esfuerzos de gestión y de desarrollo y de planificación para tratar de cumplir a cabalidad con esta Agenda 2030 y estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta imagen comparto con ustedes cuáles son esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si se fijan, están llenos de color, son muy llamativos a la vista, pero si se ponen a leer cada uno de ellos, yo siempre he comentado que esta es la receta perfecta para todo aquel líder que interese dirigir las riendas de cualquier país o destino. Aquí están resumidos en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuáles son las prioridades en las que debemos estar trabajando para hacer no solamente un mejor país, sino para hacer un mejor mundo, ¿verdad? Y fíjense que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible están buscando elevar y mejorar la calidad de vida de nosotros los individuos y por ende la calidad de vida de nuestras sociedades. Cuando les hablaba hace un par de minutitos de los principios de la sostenibilidad, estos son los principios de la sostenibilidad y esto es lo que nosotros utilizábamos, ¿verdad? Para resumirlos y plantearlos y plasmarlos de forma visual. El turismo sostenible lo que busca es cumplir con la observación del medio ambiente, que toda esa actividad turística que nosotros estamos promocionando y le estamos dejando saber al mundo, que Puerto Rico tiene grandes atractivos naturales por los cuales deben venir a visitarnos. Nosotros asumamos que tenemos un rol de responsabilidad para cuidar precisamente ese atractivo. Si yo no cuido las condiciones en las que está mi playa, los ríos, nuestras montañas, ¿verdad? Y nuestros patrimonios culturales y naturales y gastronómicos, pues desafortunadamente no es las expectativas del visitante, no van a estar cumplidas, ¿verdad? Porque lo que retratamos no va a ser lo mismo que la persona va a experimentar cuando venga a visitarlo. Así que nosotros tenemos un rol importante. Pero otros dos pilares importantes es el cómo yo involucro a las comunidades receptoras dentro de esa planeación, esa planificación y esa experiencia turística, y no menos importante, el desarrollo económico. Nadie abre un negocio para perder dinero. Todos tenemos la intención de que si yo abro mi negocio, ¿verdad? O yo voy a invertir en la construcción de un nuevo hotel, o en la construcción de un nuevo restaurante, o en la construcción de un nuevo atractivo turístico, yo tengo el interés no solamente de dar el servicio, sino también que yo genere algún beneficio económico. Pero dentro de la sostenibilidad buscamos que ese desarrollo económico no se quede en un solo bolsillito, sino que aumente la cantidad de bolsillos que se puedan beneficiar a través de esa actividad de desarrollo sostenible, a través de generar empleos, de comprar productos y servicios locales, comprando artesanías para decorar espacios en nuestras empresas, ¿verdad? Así que teníamos ese rol importante de cubrir esos principios de sostenibilidad. Pero cuando en el 2015 las Naciones Unidas lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos entonces cómo esos pilares se van transformando. Y eso es lo más maravilloso que tiene la industria turística, que es una industria que está en constante evolución, en constante enfrentamiento a nuevos retos y nuevas áreas de oportunidad. Y vemos cómo una imagen sencilla, que eran de tres círculos, se ha ido entonces armonizando y se ha ido transformando para insertar dentro de esos príncipes de sostenibilidad estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que si se fijan en esa imagen, esa base, ese primer principio, que era la importancia de conservar nuestro medio ambiente, recoge a su vez cuatro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el medio vemos que esa importancia de involucrar y beneficiar positivamente a la sociedad y a la comunidad receptora, representa ocho de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si se fijan en esos ocho, lo que estamos buscando es elevar y mejorar la calidad de vida de las personas que participen dentro de esta actividad. La industria del turismo genera muchos empleos a nivel mundial, pero es importante que esos empleos que genere la industria sean empleos justos, con paga justa, ¿verdad? Donde se promueva la igualdad y la paga igual entre géneros, ¿verdad? Así que tenemos que aspirar más. Y por último, y no menos importante, este es el componente de desarrollo económico que recoge también cuatro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si se fijan, cada pieza va engranando de forma perfecta y va cumpliendo con los principios de la sostenibilidad y esa misión que tenemos de cumplir con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para llegar a ese Objetivo 17, que es alcanzarlos, ¿verdad? Así que con esto en mente, habiendo explicado lo que es un poquito turismo sostenible y qué son esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, quiero tomar los minutos restantes de mi presentación para compartir con ustedes qué hemos hecho nosotros a través de nuestra División de Turismo Sostenible para incorporar esos principios de sostenibilidad y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada uno de nuestros programas y de nuestra gestión. Ojo y recalco que no es una carrera de 100 metros, que es un maratón y se van a dar cuenta que aun cuando hemos hecho mucho, seguimos necesitando hacer más, pero luego vamos a ver cuáles son los roles de responsabilidades que tenemos cada uno de ellos para lograr esa meta de ganar el maratón. Una de las primeras cosas que nosotros empezamos a trabajar en la compañía de turismo y como primer paso fue tener un marco legal. Y quiero compartir con ustedes que ya la compañía de turismo venía gestando desde el 2006, tener esa estructura legal que le permitiera por ley fortalecer, promover lo que era el turismo sostenible en Puerto Rico. Así que estamos desde el 2006, ¿verdad?, tratando de generar una mejor estructura más sólida para que la compañía de turismo tomara como un rol importante dentro de su gestión este tema de la sostenibilidad. Así que a partir de esa fecha, ya turismo no solamente se limitaba a generar campañas de promoción para hacer que las personas vinieran al destino. No, estábamos involucrándonos en un proceso muy importante que era darle protagonismo y espacio y visibilizar a la comunidad como un ente importante dentro de esta actividad turística, ¿verdad? Y nos da a nosotros también esas herramientas para poderles asistir en las diferentes creaciones de programas que íbamos a estar posteriormente haciendo. Así que el primer paso, ese marco legal, era bien importante. Paso dos, como agenda en la edición, era bien importante que nosotros reconociéramos la importancia de esos principios de sostenibilidad y que estuvieran siempre presentes y en cumplimiento. Así que, a modo de repaso, vamos a estar reconociendo como el segundo paso la importancia de la conservación, del desarrollo económico y de la integración de la comunidad. Y para efectos nuestros, elevamos un cuarto principio muy importante que es la educación. La educación multidireccional. Nosotros comenzamos educando a nuestros propios compañeros en la agencia porque era algo novel, ¿verdad? ¿Qué es esto de la sostenibilidad? ¿Esto es una moda? ¿Esto se va a ir en dos años? ¿Qué es esto con que se come? Así que el proceso de educación empezó interno y nos hemos ido complementando este proceso de educación a través de la industria, en sus diferentes segmentos, en plataformas y oportunidades como la que nos brinda hoy el Ecoexploratorio, de dar a conocer lo que estamos realizando y también de conocer lo que están realizando otros para ver de qué forma nos unimos, ¿verdad? Y nos respaldamos y nos apoyamos y creamos dentro de la División de Turismo Sostenible un área específica de educación que también tiene esa misión principal de llegar a las escuelas, de llegar a las universidades y al público general a través de charlas libres de costo en diferentes temas de sostenibilidad. Como paso número tres, era importante para nosotros crear guías y establecer criterios. ¿Y por qué era importante este paso? Bueno, porque nosotros queríamos crear diferentes programas de certificación y queríamos asegúrarnos que el proceso que fuéramos a utilizar no fuera un proceso ni subjetivo ni que estuvieran en cumplimiento con los principios de la sostenibilidad. Nosotros no queríamos promocionar o promover proyectos greenwashing. ¿Y qué es esto del greenwashing? Pues son proyectos o empresas o servicios que dicen yo soy amigable con el ambiente, mi empresa es amigable con el ambiente full. Pero cuando vamos a evaluarlo, es una empresa, por ejemplo, de excursiones, vamos a dar un ejemplo rapidito, el de kayaks, y cuando vemos que en su operación fomenta el corte de las raíces de los mangles o fomenta el amarrar los kayaks de esas raíces de los mangles o no está fomentando el manejo responsable de los desperdicios o una actividad de buceo, por ejemplo, o de snorkeling que le promueva al visitante ir a tocar las especies, ir a tocar nuestros corales, ir a tocar y sacar de su hábitat a la estrellita de mar para poder sacar la foto perfecta. Así que nosotros no queríamos ser subjetivos en ese proceso y que si íbamos a reconocer proyectos fueran cumpliendo a cabalidad con unas guías y criterios que habíamos establecido. Así que este paso 3 de la necesidad de crear la guía nos lleva al paso 4, que precisamente es establecer estos 3 programas de certificaciones que nos permiten reconocer dentro de la industria turística cuáles son esas empresas que han mostrado de forma voluntaria un compromiso de no solamente dar un producto y una experiencia turística, sino de un compromiso de responsabilidad ambiental y responsabilidad social. En su pantalla estarán viendo 3 logos y cada uno de estos logos es esa identidad propia que tiene cada uno de estos programas de certificación y ahora vamos a estar hablando un poquito de cada uno de ellos. Comenzamos con el programa de instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible o de una forma más corta nuestro programa de hospederías verdes. Este programa está enfocado exclusivamente para las hospederías endosadas por la compañía de turismo y cuando hablamos de hospederías endosadas son aquellos hoteles que cumplen un criterio de evaluación de planta física y que reciben como beneficio la promoción a través de las plataformas de la compañía de turismo. Este programa de hospederías verdes cumple 4 de esos objetivos de desarrollo sostenible que habíamos hablado previamente y estamos buscando que a través de ese programa de hospederías verdes se atiendan consideraciones muy importantes como algunas de estas. Una es evaluar la eficiencia energética, ¿verdad? Y la reducción de la emisión de... Disculpen, ahí está comenzando una fuerte tronada. Vamos a tomar en consideración la eficiencia energética de esas hospederías, cuáles son las medidas que toman en consideración para el ahorro en el consumo de agua, cuál es su plan para promover una mayor por ciento de reciclaje, de reuso y de reducción de esos desperdicios sólidos, la reducción de los desperdicios tóxicos, cuánto compran, aportan en productos y servicios locales, cuánto educan, porque aunque seamos hospederías nuestra función no debe ser solamente asignarles una habitación y entregarles la llave al momento de hacer el check-in al visitante. Tenemos una oportunidad excelente de educar a quienes nos visitan y se queden con nosotros para dar a conocer todas las buenas prácticas que estamos haciendo, de estas cosas que les estamos hablando, dejarles saber al visitante cómo yo ahorro energía, cómo yo ahorro agua e invitarlos, ¿verdad? Que durante su estadía ellos también puedan apoyar estas buenas prácticas que los hacen recipientes, ¿verdad? de la certificación como hospedería verde. Y cuánto participación comunitaria tienen, ¿verdad? Nosotros estamos buscando que los hoteles no sean proyectos exclusivos, sino que sean inclusivos y que no solamente empleen a la comunidad circundante o que le compren bienes y servicios, sino también que se integren, ¿verdad? Que se integren a las actividades sociales y cívicas que se puedan estar dando dentro de su entorno, dándole oportunidad. Y de eso vamos a hablar más adelante a través de otro programa que tenemos nosotros. Dentro de este programa de certificaciones verdes, les comparto que tenemos estas hospederías ya certificadas. Es una certificación libre de costo y es voluntaria. Así que todas estas hospederías mostraron un interés y dijeron, ¡eh! Yo quiero ser. Yo formo parte. Nosotros cumplimos. Así que nuestro personal, nuestro equipo de turismo sostenible, aprovecho para darles un saludo, porque sé que nos están viendo también y la división sin el equipo del Green Team no sería posible, pues va y los visita y evalúa, ¿verdad? Sin efecto, tienen ese nivel de cumplimiento según nuestras guías. Así que tenemos hospederías certificadas en Vieques, en Cabo Rojo, en Nahuabo, en el Viejo San Juan, en Lajas, en Río Grande, y se ven nuevamente en Cabo Rojo, tenemos dos más. Así que son estas hospederías certificadas bajo esta categoría. También tenemos estas hospederías en el municipio de Yagocoa, de Lajas, de San Juan. Y eso nos lleva al segundo programa de certificación y es el programa de ecoturismo. Este programa de ecoturismo responde a estos cuatro ODS, ¿verdad? Que ven en pantalla y del cual ya la habíamos hablado previamente. ¿Qué es este programa de ecoturismo y qué es el ecoturismo? Pues el ecoturismo es toda aquella forma de hacer turismo que está basada en la naturaleza y en que lo va a experimentar ese turista, ese visitante, está movido por apreciar, por observar y beneficiarse de todos los atributos que pueda tener ese espacio natural, así como elementos culturales y tradicionales que puedan estar relacionados. El ecoturismo también está identificado porque tiene elementos educativos y de interpretación. ¿Y cómo yo puedo hacer una experiencia ecoturística, una educación, una experiencia educativa? Pues tengo varias formas. Lo puedo recibir esa educación a través de un guía certificado por la compañía de turismo, a través de un intérprete ambiental certificado por la NAI, que nuestra anfitriona Esmeralda es una de esos guías e intérpretes certificados, al igual que todo el equipo de turismo sostenible que también logró la certificación. También puedo tener la oportunidad de educarme a través de panfletos, de veredas, de audioguía, ¿verdad? Así que tengo muchas formas de que yo como empecé esa experiencia me genere a mi conocimiento, ¿verdad? Yo salgo a una persona nueva porque aprendí a identificar el cantar de un ave nuevo y aprendí a diferenciar entre dos árboles frutales o aprendí alguna nueva especie. Así que tiene que dar la oportunidad del aprendizaje. En el ecoturismo usualmente también son experiencias que se dan en grupos pequeños, ¿verdad? No estamos hablando de turismo de masa, donde no nos podemos mover, casi no nos podemos apreciar lo que nos rodea. El ecoturismo está enfocado en que sean grupos pequeños, no solamente para que sea un servicio más personalizado, ¿verdad? Sino también porque hay que respetar el impacto de nuestra huella en esos espacios naturales. Como les dije, el turismo tiene grandes beneficios a nivel mundial, pero tenemos que reconocer que también exige mucho de nuestros recursos y tenemos que estar más conscientes de nuestra participación en cada una de esas actividades. Por eso hay que promover las empresas que tengan estas responsabilidades ambientales dentro de su fase operacional. Así que, ¿verdad? Hay que respetar esa huella y esa capacidad de carga de los espacios. Que sean, usualmente están dirigidos por empresas locales, definitivamente buscan minimizar los impactos negativos en el entorno natural y buscan también que la experiencia provea espacios de oportunidad para reinvertir en el mantenimiento y manejo de esos espacios naturales. Dentro de este programa de ecoturismo, que está enfocado en las empresas turísticas, también endosadas por la compañía, y resalto nuevamente que es un programa libre de costo y voluntario, estas empresas que ya tenían endosada la compañía de turismo levantaron la mano y te dijeron, ¿sabes qué? Nosotros revisamos sus guías de ecoturismo y nosotros operacionalmente cumplimos con todas ellas. Así que nosotros nos damos la tarea de visitar y validar si en efecto ellos están en cumplimiento. Al momento tenemos estas empresas certificadas, Fueba Ventana en Arecibo, Bate y Ciplan en Utuado, Pide Snorkely Shack en Fajardo, Good Adventure en Ceiba, Proyecto Cabachuelas en Morovis, Punta Tuna en Maunabo, Puerto Rico Azur en Salinas, y Red de Básicos en Old San Juan. Tenemos un tercer programa, y no menos importante, que nos trajo una gran satisfacción a nivel de la división de turismo sostenible, y es el programa de agroturismo, y cumple con estos cuatro objetivos de desarrollo sostenible, y cuando tratamos de definir qué es el agroturismo, pues bueno, vamos a compartir con ustedes qué es el agroturismo. Es esa experiencia turística basada, ¿verdad? Dentro de una experiencia agrícola. Se da un espacio agrícola donde ya se estaba dando alguna actividad con fin comercial. Puede ser una vaquería, una finca de café, una finca donde hay policultivo. Así que tenemos varios y les vamos a presentar algunos de los ejemplos. Y el agroturismo, lo importante es que no solamente representa una nueva experiencia que esté en auge a nivel mundial, y que se apuesta, ¿verdad? Que en este proceso de reactivación de actividad económica sean este tipo de actividades los que comiencen a despuntar, porque me permite entrar nuevamente en contacto con la naturaleza y tener experiencias cumpliendo, ¿verdad? Con los protocolos de salud y seguridad. Aun cuando representa todo eso bueno para mí como visitante, también representa un beneficio económico para el agricultor o para ese productor agrícola. Así que no solamente va a generar empleo a través de esa actividad agrícola que él ya estaba realizando, sino que a través de estas experiencias turísticas puede tener un ingreso adicional, lo que también trae consigo emplear nuevas personas, ¿verdad? Y generar una economía que se beneficie alrededor de esta nueva oferta. Garantiza una experiencia donde se cuide y se protege el entorno natural y cultural, y puede ser de diferentes tipos. El agroturismo se puede dar a través de visitas de campo, en esa finca, en ese espacio. Podemos tener la oportunidad de ver cómo se elaboran productos, ¿verdad? En el caso del queso, que tenemos un proyecto. Podemos degustar productos locales y podemos tener experiencias interactivas desde recoger café, ordeño de cabra, ordeño de vacas. Así que tenemos muchas oportunidades de que ese aprendizaje y esa experiencia se dé de una forma combinada. Y yo quiero compartir con ustedes algunos de estos proyectos, y no los voy a nombrar a cada uno por su nombre, porque tenemos una limitación de tiempo, pero se darán cuenta que de estos tres programas de certificaciones que tenemos en la división, es el que más cantidad de proyectos certificados tienen, ¿verdad? Y eso para nosotros fue una agradable sorpresa, no solamente porque lo que estamos buscando son nuevos ofrecimientos como destino turístico, es que nos estamos dando cuenta que hay jóvenes profesionales específicamente, o personas que se dedicaban a trabajar en otros segmentos, que están viendo la importancia de trabajar nuestra tierra, ¿verdad? De retomar la actividad agrícola que es fundamental para nosotros y para nuestra necesidad de lograr una sostenibilidad alimentaria como país, ¿verdad? Así que ahí les compartí imágenes de algunos de nuestros proyectos que tenemos 26 al momento certificados. Tenemos otro programa, que es el programa de turismo sostenible de base comunitaria, y miren toda la cantidad de objetivos de desarrollo sostenible que cumple este programa. Tenemos el 3, el 10, el 8, el 15, tenemos un sinfín de objetivos cumpliendo dentro de este programa. ¿Y qué es el programa de turismo sostenible de base comunitaria? Bueno, pues la compañía a través de nuestra división seleccionó seis organizaciones comunitarias, ¿verdad? A lo largo y ancho de nuestro país, que tienen, son organizaciones organizadas, estructuradas, con su junta, pero también con su plan de conservar espacios naturales protegidos en Puerto Rico, que se vayan a complementar con una nueva oferta turística que van a lanzar ellos. Turismo no le dijo qué hacer, son ellos los que nos presentan su plan y somos nosotros los que los ayudamos a ellos para atender esas metas a corto, mediano y largo plazo a través de la creación de microempresas, de nuevos empleos, de nueva actividad económica en sus áreas, en sus comunidades, pero sobre todo teniendo un enfoque principal que es fortalecer a esas comunidades para que sean autosostenibles, sean solidarias y sean más resilientes. Así que nosotros entramos como un ente facilitador donde no imponemos, ¿verdad? Nosotros escuchamos a la comunidad cuáles son los intereses y ayudamos en ese diseño de plan para esas nuevas empresas. Y dentro de este programa de base comunitaria tenemos seis proyectos, ¿verdad? Se dio organizaciones. Y quiero resaltar, no porque sean más importantes que las demás, y es que estas primeras dos que salen en su imagen, el Comité Prodesarrollo de Maunabo en Punta Tuna y el Centro Cultural de Morovis con el proyecto en las Cabachuelas, son dos de estos proyectos que lograron ese objetivo de establecer ofrecimientos formales turísticos. Por eso es que los vieron también a través del programa de ecoturismo, porque estas comunidades lograron, ¿verdad? O estas organizaciones comunitarias lograron cumplir ese plan teniendo a María, teniendo a los terremotos, teniendo otros elementos fuera de su control, lograron los objetivos de establecer ese ofrecimiento formal en turismo, y están recibiendo visitantes, y están recibiendo estudiantes, ¿verdad? Y tienen esa oportunidad de ampliar sus posibilidades y mejorar, aportar en mejorar la calidad de vida de su comunidad. También tenemos el proyecto en el Bosque Estatal de Río Abajo con vía comunitaria crociera, y también tenemos estos tres proyectos que entraron nuevos hace un par de meses con nosotros, en la Comunidad Toro Negro en Ciales, Ecosol en Luquillo, y la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico, el Otoao, dando servicios en Ayuya, Utuado y Ciales. Este es un proyecto bien, que nos enriquece mucho, ¿verdad? Porque son ellos, son las comunidades las protagonistas, y es algo nuevo que la compañía de turismo antes pues no hacía, ¿verdad? Así que eso es una gran aportación que estamos haciendo para beneficio del país y del destino. Y por último, quiero compartir con ustedes lo que es nuestro programa de turismo social, que responde a estos tres objetivos de desarrollo sostenible, y es un programa que busca validar lo que ya ha sido reconocido en el Código Mundial de Ética para el Turismo y que ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Y es que el derecho, el turismo es un derecho, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener un espacio de ocio, de recreación, y obviamente apostando a que ese derecho lo ejerzamos en experiencias responsables, ¿verdad? Con las comunidades y con el medio ambiente. Pero es un derecho que no debe estar limitado por mi condición económica, mi limitación física, mi limitación mental, ¿verdad? Mi condición, mi estrata, si estoy empleado o no estoy empleado, debe estar accesible para nosotros, para todos, ¿verdad? Y nosotros a través de este programa de turismo social servimos de enlace entre organizaciones que se encargan de hacer unas misiones admirables. Hablamos de hogares de niños que han sido removidos por el Departamento de la Familia, hablamos de organizaciones que atienden a niños con diagnósticos de cáncer que se trastoca totalmente esa familia, ¿verdad? Y trabajamos con ellos para que la industria reconozca que tenemos una responsabilidad social como industria y nos sirven, ¿verdad? Donando de su tiempo, de sus recursos, de sus experiencias turísticas para garantizar que estos niños o estas organizaciones que no cuentan con los recursos para garantizar ese derecho al turismo para su población puedan tener, ¿verdad? Este tipo de experiencia. En esta imagen comparto y reconozco siempre a Melba. Melba es uno de nuestros proyectos agroturísticos certificados, es Hacienda Don Carmelo, y Melba es una de las personas que siempre nos ha dicho que sí y que de hecho siempre separa de cinco espacios dentro de sus recorridos para que se los demos libre de costo a alguna organización que estemos respaldando a través de nuestro programa de turismo social. Y eso es importante, que nosotros ayudemos, ¿verdad? A generar esa conciencia de responsabilidad social dentro de nuestra industria. Finalmente, nosotros no podemos, como división compuesta por cinco personas, lograr cumplir a cabalidad toda la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, ni quedarnos solamente con estos programas, tenemos que hacer más y ampliar las oportunidades para hacer más, ¿verdad? Como destino dentro de la industria del turismo. Así que reconocemos bien importante este objetivo 17 y la importancia de las alianzas, porque solos no podemos. Y es por eso que nosotros hemos estado, desde que nos formalizamos como oficina, entablando diferentes tipos de alianzas y colaboraciones, estos que ven en pantalla son algunos de las personas con las que hemos estado colaborando, se darán cuenta que colaboramos con la academia, con las universidades, con las escuelas, con organizaciones cívicas, organizaciones sin fines de lucro, agencias estatales, agencias federales, ¿verdad? Vamos todos a unirnos, ¿verdad? Para lograr ese objetivo que ha trazado a las Naciones Unidas, un reto grande, importante, que se le ha lanzado a todos los destinos. Y me parece que Puerto Rico ha vivido mucho en los pasados años demostrando la importancia de hacer ese cambio de mentalidad en que esto de la sostenibilidad no debe ser ni exclusivo para el turismo, ni exclusivo en la responsabilidad que tiene nuestra división. Debe ser una responsabilidad de todos. Y así como dijo el pasado secretario de las Naciones Unidas, en el turismo sostenible todos tenemos un papel que desempeñar. Con más de mil millones de turistas internacionales viajando al extranjero cada año, todo acto cuenta. Así que es importante la gestión que hagamos desde el gobierno, ¿verdad? A través de este tipo de iniciativas que estamos estando en la división de turismo sostenible, pero también es importante la aportación que haga el individuo, la aportación que haga cada uno de los visitantes, cada proveedor de servicio, la aportación que puedan hacer los maestros que hoy, por ejemplo, nos están acompañando en la tarde de hoy, de llevar esa semillita de conciencia, de transformar nuestra forma de vida y convertir la sostenibilidad en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y estar más conscientes de nuestro impacto por el paso de nuestro planeta. Con esto, agradecida por la oportunidad que nos brindó el Ecoexploratorio de poder presentarnos ante ustedes, y ahí comparto mis datos, y quiero que, Esmeralda, me parece que tenemos entonces ahora un espacio para preguntas. Eso es así, Nilda, María, muchas gracias, gracias por esa presentación, yo me la disfruté cada segundo, cada slide, y tenemos por ahora mismo, tenemos conectados 105 personas en el Zoom, y tenemos como 14 y 15, ha fructado de ese numerito, en Facebook Live, así que estoy bien contenta. Yo voy a empezar a mandar unos saluditos por ahí, que ya la gente nos estaba escribiendo, Maribel Díaz Polo, nos envió unos saluditos, a Anette Reyes también, por aquí nos está también Carmen Torres, nos mandó unas buenas tardes, y se los decimos por ahí, y tenemos por ahora, le está diciendo también Natali Santiago, le está diciendo que fue excelente presentación, que muchas gracias, Nilda, María. Tenemos por aquí, por favor, si pueden, si tienen preguntas por aquí para nuestros recursos el día de hoy, escríbanlas, escríbanlas en la parte de Q&A, y para aquellos que están en Facebook, las pueden escribir en los comentarios, que yo tengo ya el teléfono ready, para tener ahí las preguntitas y hacérselas rapidito. La primera pregunta que tenemos por aquí, es de Rafael Chaparro, viene de Rebeldía PR, nos pregunta, ¿cómo se podrían mercadear nuestros recursos naturales en zonas costeras o rurales, sin gentrificar las mismas? Pues mira, gracias, déjame una oportunidad aquí. Gracias. Mira, me parece que tenemos muchas áreas de oportunidad para nosotros hacer una mejor gestión en el mercadeo, ¿verdad?, de nuestros atractivos y de las actividades. Pero es importante también reconocer que aunque hay una responsabilidad del ente regulador, ¿verdad?, que pudiera ser turismo desde el punto de vista de promoción, combinado con el DMO, que es la entidad encargada, ¿verdad?, de la promoción del destino a nivel en el exterior. También es importante reconocer y validar los roles que también tienen otras agencias de gobierno en la fiscalización, en tratar de que se cumplan las disposiciones, ¿verdad?, y también la responsabilidad ciudadana. Es importante que nosotros también elevemos ese nivel de conciencia de lo que se está dando mal, poderlo expresar y tratar de entre todos atenderlo y corregirlo. En el caso particular de nuestras costas, me parece que es un tema que tenemos que seguir trabajando como agenda primaria y agenda puntual y agenda marcadita y resaltada. Nuestras costas están siendo bien afectadas. El cambio climático no ha tenido piedad de ella. Y no solamente, y hablo, ¿verdad?, porque representa una agencia que se encarga de promocionar los atractivos que tiene el destino. No es meramente mirar en que, ay, la playa se ve fea y eso no va a ser atractivo para que la persona venga. No es pensar en el que viene, es pensar en el que está, ¿verdad?, en esa comunidad receptora que somos cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que atender el problema de nuestras costas, de la aceleración de la erosión de nuestros suelos. Y sobre todo también hay un punto importante y me parece meritorio que se deben atender con más rigurosidad y es la otorgación de permisos para las construcciones, el manejo y el concepto de la educación, ¿verdad? El tema de la educación nuevamente es importante. La gente no entiende la importancia de la duna y atentamos contra la duna y después luego nos quejamos, ¿verdad?, de las inundaciones costeras y otros problemas que vienen a afectar a nuestra comunidad. Así que yo creo que nuevamente, como concluía la presentación, es un proceso de alianza y crear este trabajo en conjunto, ¿verdad?, con todos los organismos, tanto el regulador, que puede ser el Estado, en nuestro caso la agencia que representa, ¿verdad?, una de ellas, pero también ese rol comunitario de entidades ambientales, identidades cívicas y con otros fines, y también el comportamiento del individuo, ¿verdad?, como usuario de nuestros espacios. Muchas gracias por esa contestación. Por aquí también tenemos una pregunta de Diane Otero. Y como, ¿verdad?, al principio de su presentación nos mostró de aspectos negativos que puede tener el turismo y cómo tenemos que también atender esos aspectos negativos, pues nos pregunta que cuán malo podría ser tener un mal manejo de turismo en islas, específicamente en Puerto Rico, o sea, ¿cómo podría ser esa manifestación? Mira, les hablaba, y gracias por la pregunta, les hablaba y les compartí esa imagen, ¿verdad?, porque en destinos como Europa ha ido aumentando y escalando este tipo de comportamientos donde son las comunidades receptoras las que no están viendo con ojos agradables al que viene a visitarlos, ¿verdad?, y no los ve, no necesariamente porque no reconozcan los empleos que generan y el beneficio económico que puedan estar generando para unas personas en particulares, sino que están viendo cómo afectan su diario vivir y están viendo cómo un mal manejo en la promoción y en el llamado al comportamiento del que nos viene a visitar, ojo, incluyéndonos a nosotros que nos desplazamos de un punto a otro, ¿verdad?, dentro de nuestro propio país, cuán importante y cuán conscientes debemos estar. El turismo puede traer cosas buenas, cosas malas, si está mal planificado y mal gestado, encarece servicios, ¿verdad?, desplaza comunidades, porque el que tiene mucho dinero me compró el edificio porque está bien ubicado y tiene buena vista al mar en una zona turística prime, y me quita a mí la oportunidad como persona local de poder tener la oportunidad de adquirir ese espacio. Así que, ojo, aquí la planificación, nuevamente, la planificación, la gestión y el llamado es importante. Y por eso es que les comentaba, que a mí me pareció bien curioso, que aunque sí el turismo fobia ha estado aumentando en muchos destinos, me preocupó mucho el que se empezara a dar ese sentido de apatía, si de alguna forma lo pudiéramos describir, contra el viajero que nos venía a ver en tiempos de pandemia. Y lo puedo entender perfectamente porque estamos todavía lidiando como país, ¿verdad?, este proceso de garantizar nuestra salud. Pero era la primera vez que estábamos experimentando en la sociedad en general un rotundo no, aquí no vengas, aquí no se te ha perdido nada, no te queremos. Y es importante reconocer que probablemente este no es el mejor momento de hacer ese llamado, pero esos turistas también son importantes y son necesarios para nuestros motores económicos. Pero todo bien trabajado, bien planificado, ¿verdad?, y en los momentos en los que sea apropiado estar otra vez en convivencia con todos, va a llegar, ese momento va a llegar. Pero es importante que nosotros también dentro de nuestros espacios y respetando las disposiciones, promovamos estas empresas locales que están intentando cumplir con todos los protocolos, ¿verdad?, para seguir manteniendo viva y activa esta industria del turismo que definitivamente ha sido una, si no es la más, una de las más afectadas con este proceso. Gracias, Milma. Marí, también por aquí nos comentan que es importante que estos turistas también, como mencionó en su presentación, sigan los reglamentos, que utilicen las mascarillas, que no tienen basura, etcétera, así que eso se está trabajando. Tenemos por aquí la pregunta de Eva, y nos dice qué métodos utilizan para dar a conocer los 17 ODS en el sector turístico y en la academia. Bueno, en nuestro caso en particular, y les adelantaba en algún punto de la presentación, dentro de nuestra dimisión tenemos un subcomponente educativo, ¿verdad?, así que nosotros, y de hecho, tan reciente como ayer, lanzamos nuestro... de webinars en línea que le comentaba a esmeras de iniciar. Nosotros jamás pensamos... Hace varios años iba a ser el método de contacto... Sí, me perdí. No te preocupes, se te está cortando un poco el audio. Si quieres, vuelvo otra vez a empezar a contestar, porque fue que se cortó. Sí, me salió la notificación. Discúlpeme, por favor. Que tenemos en la división un área de educación que está enfocada, ¿verdad?, en mantener vivo ese vínculo de educación, y hacemos acercamientos a la academia, a las escuelas, llegamos también a través de diferentes colaboraciones directas y con maestros, para seguir hablando de este tema, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos bien conscientes que al principio era un tema que quizás la gente no lo sabía reconocer, pero hemos visto con el pasar de los años que cada vez más son los profesores que lo están incorporando dentro de sus clases. Cada vez son más las organizaciones que también lo están incorporando como agenda primaria dentro de la gestión y diseño de sus ofrecimientos. Los maestros también lo están empezando a incorporar, así que me parece que es seguir educándonos, ¿verdad?, de forma multidireccional y seguir ampliando y hablando y trabajando para que podamos como destino lograr esa meta en el 2030. Gracias, gracias. Por aquí tenemos dos preguntitas y yo creo que con esto ya terminamos la sesión de preguntas. Y nos pregunta Iris, ¿cuán difícil ha sido cumplir con los diversos objetivos como agencias? ¿Entienden que el factor de indiferencia de diversas agencias dificulta su trabajo o alcanzar estos objetivos? Gracias por la pregunta, Iris, ¿verdad? Me parece que dijo el nombre. Definitivamente ha sido un reto, ¿verdad? Y nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Veníamos hablando, si se fijan, de nosotros empezamos a hablar de esto del turismo sostenible, incluso antes de que se lanzaran los objetivos de desarrollo sostenible. Y también era un cambio de paradigma. Era tratar de decirle a una compañía que venía desde los 70, enfocando solamente en el tema de la promoción de, dime cuál es la playa, dime cuál es el hotel nuevo, que yo lo ponga en una foto y ya, ya yo cumplí, ¿verdad? Ahora estábamos nosotros entrando a unos nuevos roles y nuevas responsabilidades. Así que sí ha sido un reto, pero tengo que también decir que en la medida en la que vamos compartiendo el mensaje y vamos ganando alianzas en diferentes agencias y con diferentes organizaciones, yo creo que el mensaje se hace, se ha fortalecido aún más. Y lo que antes parecía ser un tema que se lo estaba llevando el viento, ahora las personas lo están escuchando con más claridad y con más preocupación y mayor atención. Me parece también que aunque reconozco que ha sido un reto en el proceso, la naturaleza se ha encargado, ¿verdad? De presentarnos de que estos planteamientos y esta necesidad de cambiar nuestro estilo de vida como individuos, como colectivos, como país, como naciones, es necesario. Ya no es un invento, lo estamos viviendo, lo vemos en los huracanes cada vez más fuertes, los vemos en el sinfín de situaciones que se han dado a nivel mundial relativamente en un espacio poco de tiempo. Así que o cambiamos, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora o nos va a ir peor, ¿verdad? Así que ha llegado el momento en el que ya no solamente se escuche el mensaje, sino que también ya le pongamos palabra a la acción. Y eso ahí recabo en una de las palabras que dice el arquitecto Fernando Abruña, colaborador de la división, ya no es solamente hablar. Ahora hay que alentar de que esto ya llegó, ya está en peso y tenemos que actuar. Por aquí tenemos la última pregunta de Yohairi Muniz. ¿Cómo podemos llegar a las compañías locales o no locales turísticas que no practican estos métodos a llevarlos a que los promuevan? Gracias. Bueno, pues vamos a partir de todas las empresas. Bueno, la compañía de turismo otorga endosos promocionales a empresas turísticas, a guías certificados, a hospederías y a mesones gastronómicos, ¿verdad? Así que ese universo que vendría siendo nuestra clientela directa, ¿verdad? Dentro de la agencia, nosotros siempre nos mantenemos insertándonos en los procesos de educación que nosotros ofrecemos. De hecho, para las empresas y para los guías turísticos, todos los talleres que nosotros ofrecemos se representan como alternativas de educación continua para mantenerlos al día, ¿verdad? Y si no sabían lo que eran los ODS, pues hoy te los vamos a presentar y te vamos a ayudar en ese proceso porque mucho de lo que hacemos en nuestra oficina es servir de enlace, ¿verdad? No sabes cómo generar un protocolo de salud y seguridad en tiempos de COVID como empresa, pues vamos a ayudarte a hacerlo porque, ¿verdad? Eso era un proceso que antes, pues no se pedía, no se pensaba, pues vamos entonces entre todos, vamos a lograr el objetivo. Así que, por lo que respecta a ese inventario de clientes que tenemos en la compañía de turismo, siempre están insertados e involucrados en todos los esfuerzos de promoción que nosotros, de promoción y de educación que hacemos a través de la división. Pero nuevamente, es importante que se siga educando para que la gente entienda que la aplicación de las buenas prácticas en la operación que sea que tengan, empresas de excursiones u hospedería o restaurante, que toda aplicación de buena práctica es una buena práctica y es una inversión, no es un gasto, es una inversión y es nuestra aportación como dentro de nuestra responsabilidad ambiental y social. Eso es así, muchas gracias Nilda Marí por haber traído toda esa información tan maravillosa en el día de hoy y contestar todas las preguntas. Hoy se quedaron ningunas. Nadie se quedó sin sudar, eso espero. Y si no, ya tienen el contacto de Nilda Marí que si tienen dudas la pueden contactar, ¿está bien? Voy por aquí a compartir otra vez mi pantalla para ir dando cierre entonces a la tarde de hoy, en la charla de hoy, nuevamente dando agradecimiento a todos esos auspiciadores que hemos tenido, que gracias a ellos estos webinars como el de Nilda Marí que vieron en el día de hoy pues le pueden llegar a ustedes desde la comunidad de su hogar. También, además de esos auspiciadores, ustedes también pueden auspiciarlos con un pesito, cinco pesitos, cien pesitos, la cantidad que usted quiera y pueda, y nos puede darlo a través de ATH móvil, que sería en el área de business ecoexploratorio, así es que nos puede buscar. No hemos terminado todavía, tenemos también ahora nuestra tiendita online, ahí ustedes pueden recibir tanto, puede comprar tanto productos de emergencia como productos con los loguitos del ecoexploratorio que están bien chulísimos y puede accesarlos directamente tanto por el keyword code que está aquí como en nuestras páginas de Instagram, ya está colocada la promoción. Para aquellos maestros y maestras que nos estaban viendo, aunque eran poquitos, como quieras estaban presentes, tenemos unos servicios para ustedes donde pueden escoger recorridos educativos en línea, charlas y talleres, científicos en línea, vídeos, webinars y recursos, así que pueden directamente buscarlos en ecoexploratorio.org slash ciencia virtual y nos puede enviar correo electrónico a info arroba ecoexploratorio.org para solicitar estos servicios. Para más información, pues ahí tenemos nuestra información de contacto, nos puede llamar al 787-281-9090 o escribirnos a webinar arroba ecoexploratorio.com y no se pierdan que todas las semanas tenemos aunque sea un webinar para ustedes y van a estar colocados en ciencia virtual y si se dice, llegó a este tarde, porque sé que par de gente llegó tarde, porque no estábamos en los 100 al principio, puede buscar la grabación tanto en YouTube como en Facebook Live. Y ya para no cogerle más tiempito, Nilda Marín, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y espero que toditos pasen una linda tarde. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti.